Cuando yo estaba en el colegio, llegó un enviado del general Somoza a decirle a la superiora que él me iba a dar una beca con todo lo que necesitara. Entonces la superiora me mandó a llamar, yo estaba en quinto grado, y me dice, el general Somoza le mandó a ofrecer una beca con todo lo que necesite y lo que quiera. ¿La acepta? Me preguntó madre superior a la madre Rosario Raude. Entonces yo le dije, ¿quién? Entonces me dice, el general Somoza, con todo lo que quiera. Entonces le dije yo, yo lloré, porque como era una niña, no madre, la vida de mi padre no vale todo el oro del mundo que me ofrezca ese hombre. Y me fui llorando.